Y la responsabilidad de nuestra generación para con la humanidad, pero también especialmente para con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hoy inicia una nueva etapa en Mundiales. Y me alegra mucho tener aquí a institutos, a escuelas, servidores públicos, a grupos de voluntarios como los jóvenes que se han revelado contra el cambio climático. En fin, todos los que se han involucrado en nuestra gran empresa que se llama Honduras. Y es que no debemos de olvidar nunca que Honduras es de los países en la faz de la tierra con mayor afectación por parte del cambio climático. Una vez que entendamos eso, estamos con la capacidad mental de poder procesar cómo vamos a enfrentar este enorme desafío. Bien, fíjense ustedes, ¿quién hablaba de chikungunya hace 5 o 6 años? ¿Quién iba a saber que es el zancudo que transmite el dengue? Que ya lo habíamos erradicado los hondureños allá por los 70's. Vuelve a aparecer, nos transmite el dengue, pero además el chikungunya. Y el año pasado se estimó que cada persona que fue afectada por el chikungunya en el Valle del Sur estuvo casi 10 días promedio o en la cama o si irá a trabajar. ¿Qué significa eso en términos de impacto económico? Pero el mismo zancudo, más adelante, nos trajo el zika. Y si a alguien le pica un zancudo, le da zika y después termina con parálisis a raíz del síndrome de Guillain-Barré, puede ser que tenga que esperar casi 6 meses en promedio para volver a caminar como antes. Gracias. Gracias.